Hola, gracias por llegar. Mi nombre es Susana Lorenzo. Mi seudónimo literario, Soledad Lorena. Con ese seudónimo también firmo el libro de La Posada de los Muertos. Si recién llegas al canal, y este es uno de los primeros videos que escuchas, te propongo que busques la lista de reproducción del audiolibro de La Posada de los Muertos. Es uno de esos libros que hay que leerlos cronológicamente en el orden que está escrito, no solamente para poder entender, sino para poder cumplir el ciclo, la lectura y la escritura circular en cómo se desarrolló La Posada de los Muertos. Estamos en el segundo capítulo, Las cartas de Susana. Son las cartas que Pablo encontró en una de las habitaciones de La Posada. Algunas notas están escritas a mano, como esta nota que vamos a leer ahora. SL escribió en julio de 2013. El suicida no es una persona insensible y egoísta, a quien nada le importan las personas que lo aman y a quienes ama. Por el contrario, es tan sensible que el dolor se hace textualmente insoportable. Y es probable que, sumado a la pena de no poder lograr lo que necesita para sí mismo, está la decepción de no poder ser o no poder dar aquello que los demás esperan de él. En realidad, no es que nada le importe. Todo le importa mucho más de lo que todos pretenden. Y entre las notas y sobres que Pablo encontró en una de las paredes de esa habitación que en la puerta tenía un cartel con dos alas luminosas, también hay algunas notas, algunas hojas tipeadas en máquina de escribir. Y algunas de esas son más largas, como esta que leemos ahora, que está fechada jueves 27 de marzo de 2008, y se titula Personaje. De algún modo, cada poema o cada historia es como una pócima secreta que pretende rescatarnos de oscuras tormentas o de ignotos escondrijos. Creemos que finalmente, un día, la persona indicada leerá nuestros versos, interpretará nuestras palabras y vendrá para salvarnos, para escucharnos y comprendernos. Aunque generalmente la persona equivocada malentiende nuestras invocaciones y nos supone delirantes, insanos o dignos de compasión. A veces, incluso, la creación se parece tanto a una obra de arte que nuestros lectores pueden elogiar nuestra capacidad para plasmar emociones ajenas, para inventar metáforas que nunca existieron. Como un mensaje en una botella lanzada al océano del tiempo, buscamos y escudriñamos el universo todo, para que el amado se sepa amado, para que los atilas sepan sobre el dolor ajeno, para que los ignorantes conozcan la verdad. Creemos, o en verdad creo, que la palabra tiene vida propia, una energía en sí misma que la hace invencible y eterna. Entonces, aunque viaje y viaje, y dé tantas vueltas alrededor del mundo, atravesando ondas sonoras, campos magnéticos y agujeros negros, finalmente encontrará un cuenco, un eco, una voz donde expresarse y retornar a su origen. Un personaje tal vez sería lo adecuado, una novela que copia las partes de la vida donde nos encontramos en un callejón sin salida, en una arena de leones rodeados por romanos que aún no comprenden el sentido de la vida, en un punto muerto sin pasaje ni destino, un punto de inflexión desde donde ese personaje nos beba y nos aprenda, se vista con nuestros colores y revele nuestros secretos para revelarse en capítulos donde finalmente el escritor se desangre en tinta sobre las hojas de la vida, sobre el escritorio un par de borradores, un personaje que aguarda ser leído para cobrar vida y volverse eterno e invencible, sobre la silla una ruana gastada, un vestido vacío y unas flores marchitas, desde la ventana un dios que escribe y desescribe, que borra y garabatea, que dibuja e inventa, que prueba los límites, que mueve las cruces como ajedrez de pasiones, en los titulares y en los chismes una injuria, un desatino, fabulaciones y condenas. La paz no estará en mi nombre sino en mi verdad. S.L. de rebeliones secretas. Hasta aquí la tercera parte del capítulo 2 de la posada de los muertos donde estamos leyendo las cartas de Susana. Tenemos otras notas que Pablo encontró tipeadas en máquina de escribir que compartiremos en la cuarta parte del capítulo número 2. Gracias por estar, gracias por llegar, por quedarte, por escuchar. Y gracias a quienes leen el libro en formato impreso artesanal y lo comentan, comentan en las redes, en puentes literarios o comentan aquí en el canal de YouTube. Muchas gracias. Leemos para sanar. Leemos para sentir. Yo escribo para alcanzar tu corazón. Siempre te leo y siempre te escucho. Gracias. 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 Gracias.